Buenos Días Continuamos con más del programa La mañana de este día martes en Buenos Días En Nicaragua y en el Cemento del Cuidado de Tu Mascota Vamos a hablar con esta estimada Ana Gret Centeno Vargas Ella es de Clínica y Farmacia Veterinaria Sembar Con la cual vamos a hablar sobre Cuál es la diferencia entre la sarna y una dermatitis atópica Pongamos mucha atención a todos aquellos que tenemos mascotas Específicamente tenemos perros Pues pongamos atención para darle el cuido, el tratamiento adecuado Y llamen porque por acá tenemos un champú medicado Que le va a ayudar para que su mascota En este caso su perrito Pues tenga un tratamiento adecuado Y sea lo mejor para su salud Y también para su piel Ana Gret, bueno, di bienvenida a vos y a tu clon Oíste Andás aclonada hoy De clonada totalmente ¿Cómo vamos Ana Gret? Muy buenos días, saludos a todos Estamos nuevamente aquí verdad Para hablar de este interesante tema Que es muy común verlos a diario casi en la clínica ¿Cuál es la diferencia entre una sarna y una dermatitis? En el caso de la sarna hay dos comunes Que se encuentran en el ambiente, en el día a día Que es la sarna sarcóptica y la sarna demodéxica La sarna sarcóptica es En este caso se transmite de mascota a mascota Por contacto directo La sarna demodéxica es cuando baja el sistema inmunológico Que en este caso el demodéxica se encuentra en la piel Y tienden a presentar casi la misma sintomatología Picor, enrojecimiento en la piel Zonas alopésicas Y sobre todo en el caso de la sarna demodéxica Tiende a confundirse también con procesos de dermatitis Que hay una inflamación a nivel de la piel Y también puede ocasionar procesos micóticos Cuando bajan demasiado el sistema inmunológico Hay agentes que se aprovechan e ingresan Y entonces hay una sintomatología doble O sea, tienden dos tipos de enfermedades a nivel de la piel En el caso de la dermatitis atópica Pueden ser por los factores alérgicos En este caso, ahorita que estamos con este ambiente húmedo Pueden ocasionarnos una dermatitis alérgica O incluso con los tipos de alimentaciones Que les suministramos a nuestra mascota Que a veces no son las idóneas Fíjate que interesante esto, Anare Porque muchas veces Qué bueno lo estás mencionando con la parte del clima Porque muchas veces nosotros con nuestra mascota Y los que hemos tenido mascotas que ya por su raza Son propensos a sufrir de ello Pensamos de que al inicio yo pensaba De manera errónea De que el cortarle o hacerle la parte del grooming Más seguido le ayudaba Ojo, después fue así Pero al inicio yo creía Por el hecho de evitar calor Yo pensaba O que creía que se quedaba pegado De andar en la grama con suciedad O que no miraba O que no miraba Entonces Le cortaba el pelo de la manera más seguida Pero Luego ya fue por un aspecto más Tópico de él De que obviamente ya tenía Por su raza Por el clima Pues hay que dejarlo siempre En un nivel adecuado Para evitar cualquier tipo De alergia O aparte Algo dermatológico Algo de dermatitis Pero Otras veces pasa lo contrario Hay mucha gente que no le corta el pelo Porque cree que le quita la protección Porque cree que le quita El aceite El famoso aceite Que te le da la protección La cobertura Y el calor En cada temporada ¿Cómo podemos hacer Cuando nosotros sabemos Que nuestra mascota sufre Ya por su raza Es propenso A sufrir dermatitis? En estos casos Hay mascotas De pelaje largo Que tienden a sufrir Con la dermatitis E incluso A veces Cuando lo sometes A estos grooming Muy seguido Tienen que tomar en cuenta Que las máquinas Por mucho que se desinfecten Pueden llegar a adquirir Enfermedades De otros pacientes Ok Porque a veces Es necesario Hacer Los grooming En mascotas Que están con lesiones En piel Para retirar el pelaje Y poder aplicar el tratamiento Y logre penetrar bien Así es Entonces En estos casos Cuando hay procesos De dermatitis Hay que saber Que es lo que está sucediendo Con tu mascota Si es por el En la parte ambiental O sea Por el grooming Sabes que no vas a poder Estar haciendo Sogrumis muy continuo Lo recomendado Con estos pacientes Que sufren de esto Es una vez al año Máximo dos ¿Por qué? Porque ellos Van a estar Continuamente Con este tipo De problemas En el caso De las mascotas Que ya es por estético Y no sufren De ninguna dermatitis Puedes hacerlo Cada cuatro meses Que es para embellecerlos Es para ponerle El corte de la raza Cada cuatro meses Cada cuatro meses Llamen, llamen, llamen Para que usted embellezca A su mascota Con este champú medicado Que no solo lo va a embellecer Sino también le va a dar La protección adecuada Y le va a ayudar Para evitar cualquier tipo De aspecto dermatológico En la piel de su mascota Oye, y algo muy interesante Que está mencionando Es esto Muchos creen Y no van donde el veterinario Sino que van Simple y sencillamente A una tienda Y agarran Porque miran la imagen De un perrito Porque se parece al que tienen Lo agarran ese Y se lo ocupan Ya Punto O sea, no leen No se dan cuenta O porque huele Más rico O huele menos Medicado Tienen mil formas De poder seleccionar Y eligen el no adecuado Para su mascota En este caso Hay demasiados Productos cosméticos Que pueden utilizar Para las mascotas E incluso hasta Para la raza Pero siempre Nosotros recomendamos Que tu mascota Pase con una Consulta médica Para que el médico Te recomienda El producto adecuado Hay productos Que son cosméticos Que puedes utilizarlo Para este caso El French Pure Y puedes utilizarlo A base de glicerena Un ejemplo O champús Que sean blanqueadores Si es un perrito Blanco Pero si es un perrito Que tiene una situación Dérmica Siempre es recomendable Pasar con un médico Veterinario Para que el pueda Diagnosticarle El tipo de producto La enfermedad que tiene Para así poderlo utilizar Hay muchos productos Por ejemplo Que son para los controles De pulcas y garrapatas Que puedes utilizarlos También para sarna Pero también Hay especies Que también No toleran esos productos O pueden llegar A ser tóxicos Entonces siempre Nosotros recomendamos Ojo Consulta con un médico Veterinario Porque a veces llega No doctor Es que mi vecina Me dijo Que lo llevó Al veterinario Y le dijo Que era sarna Entonces lo mío También es sarna Viven juntos Comparten el ambiente Se han cruzado Porque la sarna Sarcóptica Si se pasa Por contacto directo Entonces si Ahí puede ser Pero si no Viven juntos Y solo porque La vecina Le dijo Entonces Ahí tienen que Tener mucho cuidado Porque si utilizan Un producto Para sarna Y tal vez Un proceso Micótico Tienden a lesionar Más la piel Y eso le afecta Y eso le afecta Más Ya casi En el punto En el punto Es bien específico Es específico En el caso De la sarna Son lesiones Circulares En el caso De la sarcóptica Cuando ya está En una afectación crónica Ya está casi todo Pelado Y sobre todo Presentan En el caso De la sarna Zona seca O zona húmeda Donde la mascota Se está rascando Ok De esta manera ¿Cómo se pueden contactar Con vos nuestros amigos televidentes Para llevar a su mascota Y si está pasando por esto Antes de que le den algo Que lo lleven con vos Por favor Estamos ubicados En la colonia Nicaragua Sobre la pista Solidaridad Del Wembes Perdón Buscando Rubenia Nos pueden contactar En el número 2253 0847 Y el 8865 5036 Buscando Rubenia Estamos hablando En el mismo sentido ¿Verdad? Sí, del Wembes Buscando Rubenia Correcto Del Wembes Buscando Rubenia En el mismo sentido No se preocupe Ahí lo va a encontrar Y va a tener Todos los servicios De la atención De nuestra invitada Y también con su clon Que ya la están metiendo Entre la parte de la veterinaria Gracias Ana Verón Gracias a ustedes Por haberme invitado Está de ocasiones Me imagino Sí, hoy no le tocó ir O por lluvia No la mandaste La escuela mandó A decir Sí, está bien Pues buena madre No te preocupes Está bien Tomamos una pausa Y venimos con más invitados Esta mañana Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro Correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Nic Visita nuestro sitio web www.trim Hurha www.canal12.com.ni 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 www.canal12.com.ni